Esa es la avilela, ¿ven? Esa es la avilela, a mí me lo digo que es, ¿no? Estos son los diferentes tamaños del oso. Y eso tiene aire en su interior, una presión de aire. Entran 10 discos por metro cuadrado. Son 34 centímetros de espesor, se cubren 11 metros. Y todo esto va incluido dentro de las loces. Y esos son los servicios que brindamos. Y ya hicimos más de 700.000 metros cuadrados. Y 8 millones de discos. Variedad de usos, ¿no? Como ven acá. Ahí salió bien, entonces. Sí, perfecto. Si querés empezar con lo que querías charlar. Ok. Sigue grabando. Entonces, prenova quiere decir antes de lo nuevo, ¿no? Y entonces, el origen de todo esto surge del estudio de las estructuras de la naturaleza. En particular, el estudio de los huesos. Este, acá ven un fémur. Y el fémur tiene toda la zona de borde que está sometida a presiones importantes. El carbonato de calcio, que es la sustancia que forman los huesos, se densifica, ¿ven? Porque hay esfuerzos de punzonado y corte. Y a medida que nos alejamos de esa zona de esfuerzos de punzonado y corte, se hace mucho más liviano. Se llena de oquedades. Que es lo mismo que aparecen las losas prenova, ¿sí? Y de ahí sale esa analogía, que es tan importante. Quiere decir que hemos aprovechado millones y millones y millones y millones de años de evolución de estos esqueletos para apropiarnos de esto y trasladarlo a los organismos estos artificiales, que son las losas prenova. ¿Está bien? Por eso de ahí surge el verbo prenovar, que es hacer todo más liviano, más sólido, más rápido, por sustracción. Es decir, el atributo que tenemos nosotros es en lugar de agregar cosas, sustraerlas, para hacerlas más livianas y más sólidas. ¿Sí? El resultado es que ahorramos un 30% hormigón y un 20% de acero, que es muchísimo. Imagínense hoy que el objeto central de cuidado del mundo y de cuidado de la economía y la racionalidad en lo que uno hace es ahorrar todo esto para hacer algo sustentable, que quiere decir que ahorrarse 30% de hormigón y 20% de acero. Y, bueno, que cada 10.000 metros cuadrados se ahorran 1.000 metros cúbicos de hormigón y 700 metros cúbicos de contrapisos y que equivalen a 400 toneladas de dióxido de carbono, que todos nosotros dejamos de respirar. Y un edificio prenovado pesa el 60% de un edificio tradicional y mejora la eficiencia en la zona sísmica, como lo comprobó el ingeniero Fontán Balestra, estructuralista del aeropuerto de Armenia, de Aeropuerto 2000, que eligió este sistema para hacer la primera obra de 50.000 metros cuadrados en una zona sísmica de Armenia. Y tiene un efecto también de resistencia sísmica un 40% mayor porque pesa un 40% menos el edificio. Y los materiales son, los discos que ven atrás mío, son los que van dentro de las losas. Tienen aire comprimido adentro, como una rueda. Entonces, el material usado es polietileno reciclado. Y entonces, eso también hace que todo el trabajo nuestro quede certificado por las normas LEED-GOLD. Ahí ven el sello. Un momentito. Bueno, ¿hasta ahí vamos? Entonces, ¿cuál es el atributo central? Es la flexibilidad de uso. Para tener flexibilidad de uso, hay que eliminar las vigas. Y las hemos eliminado. Así que, se pueden lograr grandes luces sin vigas, voladizos muy grandes, y una reducción de costos de hasta un 20%. Después de pagar los servicios de prenova. Y aporta soluciones al diseño estructural. Entonces, el comienzo de obra es mucho más rápido porque tenemos resueltos todos los problemas técnicos que los aportamos a la oficina de arquitectura y de ingeniería. Con lo cual, el comienzo de obra es mucho más rápido porque se trabaja en arquitectura e ingeniería en simultaneidad. La patente del Perno V1 en el año 1977 desarrollé este sistema que era muy moderno. Hicimos muchísimas cosas con él. Y hacíamos todo. Hacíamos el proyecto, el montaje, la construcción. Hicimos muchísimas obras públicas con esto. Y también casas. Esta es mi casa. Y son módulos tridimensionales que son como cajas como de Lego, pero grandotas. Tienen seis metros de largo por tres, así. Y se arma todo con bulones. Entonces, hay cajas de extensión de ambiente, bow window, cajas de ventana, etc. Y también construimos muchas escuelas. Tames y Niceto Vega, por ejemplo. Muy, muy rápido. La patente del Perno V2 es un sistema de premoldeados que se hacen a pie de obra. Con lo cual, no hay que transportar nada. Y se hace uno arriba del otro. Con eso, hemos hecho cantidades de obras públicas y obras privadas también. Estas escuelas en Argentina y Uruguay. Y después pasamos a hacer casetones de cartón. Hicimos un edificio de 35 pisos hecho de cartón y hormigón armado. Acá ven los casetones de cartón, que fue una patente que hice. Y cubrió luces de 20 por 30 metros. Proyecto de Mario Roberto Álvarez. Y postezada, además. Pasamos a la patente Prenova III, que es la que más se usa. Y entonces, acá vemos que está hecha la patente en Argentina, en toda Europa, en Estados Unidos, en la India, en toda Latinoamérica también. Bueno, empezamos por las esferas que tenían patitas y después las achatamos, hicimos los discos, que son esferas achatadas. Y los kits Prenova, que con dos mallas, como ven, otra es mío, abrazan los discos y las esferas. Y como las discos y las esferas tienen unas patitas, quedan trabadas en esas mallas. Entonces, se pueden cubrir luces de 5 metros, así hasta luces de 11 metros, 12, 13 metros, con espesores, porque fabricamos distintos tipos de tamaño de discos y esferas. también se puede postezar. Y las fórmulas para el dimensionamiento preliminar, ustedes dividen la luz entre apoyos, dividen el número 35 y le suman 2 centímetros. Entonces, con eso logran la altura de la losa. Y el voladizo máximo admisible es espesor por 10. las fábricas que tenemos, ahí se ve la producción atrás y las máquinas que fabrican cantidades enormes por día. Bueno, posibilidad de inclusión en la losa Sprenova pueden ser serpentín de calefacción antes del llenado, instalación sanitaria, instalación eléctrica, artefactos de luz, conductos para montantes y el piso técnico que consiste en cañerías de sacrificio para enhebrar después cañerías, por ejemplo, de agua, de gas, de alta, media, baja tensión, de todo. Entonces, uno puede comunicar los escritorios entre sí en lugar de hacer un piso flotante, esos pisos técnicos muy caros, esto, la losa Sprenova incluye un piso técnico, ¿sí? ¿Podés seguir vos, Diego? Por favor. Bueno, este es el servicio que proveemos, básicamente lo que hacemos es la elaboración del diseño preliminar de la estructura con el sistema constructivo, hacemos todo lo que es el asesoramiento para la realización del cálculo estructural, puede ser con el ingeniero que trabaje generalmente, con el ingeniero que designemos le podemos recomendar uno desde Prenova que ya haya trabajado con Prenova, hacemos entrega de manual con parámetros de diseño, los detalles típicos que decía Ricardo, entrega de cómputos, y también entregamos ejemplos de cálculo de obras similares para justamente basarse sobre ellos. Por supuesto, hacemos toda la capacitación en obra, en lo que es el armado, en el llenado, las losas, asesoramiento en materia de instalaciones, terminaciones, y entregamos un manual operativo que lo que hace básicamente es describir el proceso del sistema Prenova para la educación de la gente en obra. Y por último, lo que hacemos por supuesto es la provisión de los insumos, ya sean los objetos alivianadores como esferas o discos, o en el caso de premoldeados los moldes o por ejemplo para tabiques proveemos los dispositivos conectores. Así que es bastante variado la provisión esa de insumos. ¿Quieres que siga, Reque? No, sigo yo, está bien. Bueno, además tenemos ahorros complementarios, que son debido a un 15% de reducción de las fundaciones y estructura vertical, hay una reducción del costo de eso porque es más liviano el edificio. Así que bueno, esto es en síntesis todo lo que ya hablamos, las ventajas, y esta es la torre Proa en Libertador 170, donde acá se mostramos es un leading case que comparado con una losa maciza hemos tenido ahorros muy importantes. Este es un proyecto de Mario Roberto Álvarez también y se usó menos de una hora hombre por metro cuadrado para ejecutarlo. Acá ven las columnas, estos blancos son las zonas macizas y lo gris son las esferas, el núcleo acá. Y después hay un rendimiento de materiales comparado con el macizo que da un 30% de ahorro de hormigón y un 23% de ahorro de acero y finalmente tenemos el dióxido de carbono emitido fue de 174 toneladas menos y este edificio gracias a eso a Prenova certificó Elite Gold pueden ver un cartel grande que está abajo en la planta de doble altura y cubre luces de casi 10 metros de luz con solo 30 centímetros de espesor cumple todas las normas tenemos además obviamente el certificado de la Secretaría de Vivienda para todos y todos los años nos han dado un premio de liderazgo sustentable la Cámara de Comercio Argentino-Británica son los que más cuidan la huella de carbono tenemos una huella de carbono muy corta así que fue muy bueno eso también muchos muchos clientes compran estos edificios porque tienen ese aspecto real 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 de sostenibilidad del cuidado del medio ambiente así que bueno tenemos mucha experiencia hay 700.000 metros cuadrados construidos en diversidad de usos residenciales y no residenciales terminales aeroportuarias por ejemplo el aeropuerto de Sarnos en Armenia de 45.000 metros cuadrados en el año 2005 fue nuestra primera obra yo viajé dos veces a Armenia y es una zona sísmica tremenda y acá ven se hizo losas de 8 por 12 metros premoldeadas de solo 6 centímetros de espesor y se colocaron arriba de estos apoyos y después se llenó todo de una sola vez tanto las columnas como los pórticos sismo resistentes acá ven hicimos toda la ingeniería de todas las piecitas de los fragmentos con 2 centímetros de tolerancia y después lo montamos y todo cayó en su lugar perfectamente así que fue muy muy buena experiencia después nos dieron el aeropuerto de Seiza para hacer esta fue la primera etapa 18.000 metros cuadrados después pasamos un total de 50.000 con luces de 10 metros 34 centímetros de espesor acá lo ven oficinas comerciales esa zona que mostraba mostramos antes el libertador 170 ven como queda la pinta que buena pinta que tiene acá ven la planta baja completamente libre con luces de 10 metros así sin ninguna viga entonces una foto que tomamos con el dron desde la plaza desde arriba hacia la plaza y esto es Johnson que es una multinacional para americano de buen aire tiene una obra de 18.000 metros cuadrados luce de 10 metros B4FS con terrazas jardines de arriba y libertador 650 es otra obra arquitecto famoso después un centro empresarial que les quiero mostrar con luces de 12 metros con 34 centímetros sin ninguna viga en K41 que es K41 del acceso oeste ¿no es cierto? hormigón visto en todos lados y esto es entre medianeras 11 de septiembre de 3280 con trazas jardines en ambas fachadas y acá vamos a Mar del Plata el sitio Forbe son oficinas después tenemos acá centros residenciales la Diva en Córdoba que son 30.000 metros en Villa Trafun el centro de investigación la cordillera y residencial la hotelería también tenemos acá Vila 1951 donde ven acá las grandes terrazas jardines que son aptos para convivir en época de pandemia y ahí en la calle José Hernández y obligado bueno tenemos esto con 16 centímetros de espesor y este es Sanconi Dorrego y esto es ya todo el portal la zona amenities con luces de 10 metros y esta zona residencial que está que ven acá estilo inglés en Nordelta con 21 centímetros de espesor terminado sin contrapisos ni carpetas el Prenova 2 se conjugó se complementó con el Prenova 3 el Prenova 2 son los premoldeados de toda la fachada que se hicieron acá y se montaron después y queda con esta pinta ¿no? es como un lego ¿no? Jacinto Chiclana en Moreno este es Parque San Martín en Mar del Plata estos también en Las Heras en Mar del Plata en Santa Fe Grupo 1 ¿no? con este tipo de cosas y vamos a Uruguay en Punta del Este en Parada 7 y la Brava este edificio que es con luces de 8 metros 24 centímetros de espesor del año 2005 y toda la estructura es premoldeada y se moldeó acá arriba y después con la grúa lo montamos ¿no? ¿no? esto es en Vivia en Santa Cruz de la Sierra hicimos muchos edificios también el cliente acá miren ya había empezado el edificio tenía vigas de 70 centímetros entonces decide prenovar ¿y qué pasa? pasa a tener solo 23 centímetros ¿ven? y 7 metros de luz con 23 ¿no? esto no tenía casetón de tergopor en sí bueno San Martín de los Andes que la nieve no nos paró La Plata que es este edificio enorme con 15 metros de luz libre vivienda del encuentro de Amado Catanio muy linda casa también y todo sale con buena pinta con prenova porque tienen soportes incluso hasta soportes metálicos chiquititos que así ni se ven y esta es la casa de Ornequián Martínez tiene 3.000 metros cuadrados y esta es otra casa de lujo en Nordelta también hacemos viviendas muy populares no las estoy mostrando acá institucionales tenemos Santiago del Estero son los tribunales estos tribunales de Dolores son obras públicas y los tribunales de Olavarría que también obras de 14.000 metros cuadrados cada una y en ejecución que se está terminando ya en julio se termina casagrande.club en José Ignacio y en 6.000 metros cuadrados acá se ve con luces de 7 metros como ven las columnas pueden ir en cualquier lado y se puede agujerear donde no quieren el acabado es pulida la losa y el techo sale perfecto las carpinterías son muy elegantes porque va de piso a techo así que uno se siente como un príncipe acá adentro porque tiene muchísima luz y ventilación cruzada pasamos a los usos industriales edificio de electro como se llama telecentro que tiene luces de 10 metros con sobrecargas muy grandes y en este es otro de Preissler en congreso 2337 de 16 centímetros este es en Nordelta de Kirí ahí de frente al shopping también otro más es un conjunto grande de viviendas GNI es una desarrolladora de las más importantes de Córdoba que adoptó el sistema para hacer estos 8000 metros cuadrados de edificio de oficinas en centro de Córdoba esa es una de las últimas obras que hicimos que es una obra que se llama que queda en Núñez y Washington en el bajo en Núñez y es un proyecto de Roberto Isenson Saltum es la desarrolladora y tiene luces de 7 metros con 22 centímetros de espesor y son 17.000 metros cuadrados y pasamos a la zona sísmica en la torre Cohen de Mercedes de San Luis Villa Mercedes que ahí sostuvimos también las carpinterías de piso a techo con vigas cintas planas que está aprobado por el IMPRES vamos a hacer stop sharing vamos a ir a una obra vamos a ver un video de la preparación y el llenado no es esto perdón ahora sí bueno están viendo ¿no? esta imagen hola sí sí se ve perfecto bueno es un vuelo que hicimos arriba de la obra en Washington de Saltum cada planta tiene casi mil metros cuadrados creo y ahí se ven estas son las partes donde se ven las columnas más oscuro que va macizo y bueno y ahí se ven las cañerías las blancas son de electricidad y las rojas son de serpentín radiante de piso radiante ¿sí? lo vamos a ver con más detalle y después los agujeritos que se ven son montantes de cañerías verticales ahí se ven entonces la zona del apoyo que tiene una armadura más densa y a medida que nos alejamos del apoyo la armadura se aliviana y ahí finalmente ven las cañerías de calefacción que cada 30 centímetros están colocadas ahí ¿no? bueno nada más creo que con esto ya tuvieron una visión bastante amplia de lo que es prenova 3 y si a alguno le interesa lo de los premoldeados y tengo otros dos sistemas que son los premoldeados y el sistema prenova 4 que es metálico y al que le interese si me dicen que lo quieren ver se lo muestro si no cerramos acá como quieran ustedes ¿puedo hacer una pregunta? bueno por supuesto yo no soy arquitecta como les comenté ¿sirve esto para una simple casa? sí ¿eh? simple no en 100 150 metros ¿funciona? ¿vale la pena? sí hemos hecho estamos haciendo de hecho muchas casas así chicas la segunda pregunta ¿cómo se lleva con los paneles SIP con núcleo de EPS? ¿funcionaría? es compatible con cualquier sistema de cierre y ahora hago otra pregunta porque yo estoy averiguando todo esto porque quiero hacerme una casa toda sustentable entonces la pregunta es ¿por qué es como que cada uno habrá un arquitecto que conoce de esto y habrá otro arquitecto que conoce de estos de los paneles y para cada uno y a su vez yo la arquitecta que conozco de toda la vida es tradicional ¿cómo la que conoce mi gusto digamos ¿cómo compatibilizo todo eso? y bueno tiene que buscarse un arquitecto que sea abierto a la evolución a la racionalidad ¿y ustedes lo lo capacitan? sí, claro ¿eh? sí, sí por supuesto sí ajá ¿cómo es hay una interrelación permanente y ya hace el proyecto se los muestra ¿cómo es el manejo? sí, sí es toda la fase de asesoramiento y de trabajo en equipo en el diseño de arquitectura e ingeniería cuenta con nuestro apoyo ajá yo llegué acá por puertos porque esto fue enviado por la gente de puertos ¿bien? entonces esto sería una casita en puertos ¿estamos bien? sí nomás te envíes así usted nos manda los planos del proyecto que quiere hacer y nosotros se lo prenovamos le dibujamos la estructura y se la mandamos hecha ajá perfecto y después nos pone en contacto con su arquitecta y nosotros nos arreglamos con ella ajá así de simple bueno ¿y en cuanto a costos? bueno esto vale nuestro servicio cuesta 3.000 pesos en metro cuadrado aproximadamente ahora disculpe mi ignorancia ¿estamos hablando de piso y estamos hablando de techo o estamos hablando solo de techo en mi caso? no de todo o sea del piso lo que va en el suelo digamos la platea por decirlo de un nombre la losa sobre planta baja y la losa lo que sea las losas ajá todo lo que es horizontal señora todo lo que es horizontal estamos hablando de piso y de techo ¿sabe por qué le pregunto? porque cuando vi la demostración de los paneles SIP ellos también hablan de un envolvente y hablan de piso y de techo bueno está bien pero hagamos una cosa porque el losurio es un caso particular que merece una atención particular contáctese con nosotros en forma privada después muy bien muchas gracias por su atención de nada ¿alguien más quiere comentar algo? Daniel ha estado haciendo algunas consultas que no termino de entender digamos si los herramientos o sea el calculo que pregunta por los metros cuadrados si es de la estructura digamos de las losas por el tema precio pero no no termino de entender la consulta en realidad bueno ya le pasamos un presupuesto son tres mil pesos el metro cuadrado que incluye los discos todo el asesoramiento y la supervisión de la obra claro y lo que preguntaba era por el servicio que nosotros proveemos sí o sea es en el rubro estructural pero eso se ve digamos o sea abarca un montón de otras cosas por ejemplo terminaciones por ejemplo instalaciones o sea abarca un montón de otros de otros temas o sea prenova actúa en el plano estructural pero eso digamos tiene repercusión en un montón de otros en todo el proyecto prácticamente yo no escucho a nadie que hable no está comentando en el chat ah en un chat ah acá ah sí sí acá está el chat eso no más ok bueno voy a dejar de grabar cualquier tema digamos igual seguimos seguimos charlando pero voy a detener la grabación entonces bueno querés que mostremos el metálico ese Diego que como quieras voy a voy a bueno dejo grabando entonces bueno este que es que Acá está ¿Se ve esto? ¿Se ve el pleno a cuatro? Todavía no No se ve Aparece como pantalla negra ¿Ahora? Todavía no A mí me dice Que has empezado la función De compartir pantallas Pero no No me figura ¿Y ahora? No, no ¿Ahí se ve? No, es el mismo tema Bueno, no se me doy por vencido Lo grabamos otro día Perfecto Bueno Bueno, muchas gracias a todos Bueno, muchas gracias a todos Agradecer por favor Agradecer por favor Si voy a hablar un minutito Agradecer a Ricardo La brillantez de su obra La verdad, espectacular Un genio, gracias Bueno, gracias Muy amable Bueno, muchas gracias a todos A todas Y las esperamos A la brevedad Cuando quieran Las pueden contactar Por forma privada Y cualquier cosa Por supuesto Nos contactan Muchas gracias Que haya buena salud Para todos Gracias Igualmente Eso mismo Chao Adiós umu ¡Gracias!